Deputado Presidente, Secretaria, buenas tardes. Sea usted bienvenida a este Poder Legislativo. En días pasados tuvimos dos fenómenos meteorológicos, los dos huracanes que entraron en diferentes fechas y muy pegado. Y en una reunión que tuve yo con el sector hotelero, me hicieron ver, y creo que con justa razón, de que no se les había reconocido o no se les había dado las herramientas suficientes y necesarias para el tema de las evacuaciones. Se evacuaron en ese suceso, en ese fenómeno, en ese evento, más de 40 mil huéspedes que tenía cada uno de los hoteles. Y yo preguntando un poco, prácticamente se les deja a cada uno de las cadenas hoteleras o de los propietarios de los hoteles hacer todo el movimiento. Ellos se encargan de mantener los refugios, que muchos de ellos son escuelas que yo creo que debería de ser una función del Estado, el tener los refugios en un buen estado, en una buena condición para que prácticamente todos los años tenemos sucesos hidrometeorológicos. Tener previstos igualmente mecanismos de movilización a través del servicio público, de transporte, que tampoco se da. Y ellos son los que se encargan de hacerlo. Y me dicen, además de que nosotros lo hacemos, que fue un trabajo que hicimos sin ningún incidente, tampoco se nos da el reconocimiento. Esto podría ser un tema que yo lo dejo en la mesa para que lo tengamos en consideración. Creo que vale la pena reconocerles el trabajo que se hizo. Yo lo hago de manera pública en esta comparecencia. Y creo que es algo que pudiéramos trabajar más de la mano, iniciativa privada-gobierno, para que se puedan lograr los muy buenos resultados. Tenemos una muy buena cultura en cuanto al tema de atención a fenómenos hidrometeorológicos, pero yo creo que podríamos llegar a generar esa sinergia entre el gobierno y la iniciativa privada. Posterior a ello, de las preguntas que quiero irme un poco más concreto, y me llamó mucho la atención la presentación que hace la gente del Consejo de Promoción Turística, que yo sé que es un organismo, un ente aparte de la Secretaría de Turismo, que si bien tienen mucha relación, me hubiera gustado que estuviera el titular. Me llamó mucho la atención el tema de las campañas publicitarias, que en la presentación nos marcaron 200 pautas nacionales y 47 pautas internacionales, con una inversión de 224 millones de pesos. Estamos hablando de, si nos vamos a números fríos, casi 905, 906 mil pesos por cada una de las campañas publicitarias. A mí en lo personal se me hace una cantidad excesiva para 247 pautas, pero bueno, no sé si hay alguien del Consejo de Promoción que nos pudiera dar respuesta a eso. Y sobre todo también el que conocemos, los que estamos aquí en el tema público, de que ha venido arrastrando el Consejo de Promoción Turística, una deuda histórica con los proveedores. Y por lo que veo, tampoco hay muchas intenciones de poder cumplir con eso. Y la pregunta para el Consejo de Promoción Turística, si es que estuviera alguien, es de que cuándo van a hacer la programación necesaria para pagarle a todos los proveedores que se les debe desde hace muchos años. Y la otra pregunta es en cuanto al tema de los hechos violentos de los que hemos vivido en estos últimos meses. Y quiero poner en la mesa los últimos dos de impacto, desde mi punto de vista muy grave, lo que sucedió en Tulum, de que en una fiesta, Tulum hoy por hoy creo que es el destino más importante o el más exclusivo que tiene Quintana Roo, en cuanto al turismo que llega, es un turismo de un poder adquisitivo muy importante. Y con este tipo de acciones que se van dando, que evidentemente son temas de inseguridad y temas de responsabilidad de los cuerpos de seguridad pública, pero no deja de impactar en el tema de promoción del destino turístico. No sé quién fue el que declaró de que este tipo de hechos aislados no generaban impacto negativo al destino turístico. Yo coincido, no coincido con ese planteamiento, al contrario, creo que sí son situaciones que son muy delicadas y muy graves, porque se van, y ya con el tema de las redes sociales, se van comunicando de una manera exponencial y llega a generar un impacto negativo al destino turístico. El tema de las manifestaciones de Cancún, igualmente los hechos de represión, en los que la policía, a través de disparos, disuelve una manifestación, fue una nota que llegó a nivel internacional, igualmente fue un hecho muy delicado, en el que mi pregunta es, ¿qué acciones toma la Secretaría de Turismo para buscar cambiar esa percepción negativa del destino turístico? Y por último, un tema que prácticamente siempre ha sido un cuestionamiento de la sociedad civil que se dedica al tema turístico, ¿en qué se ha usado el impuesto al hospedaje? ¿Y cuál es la proyección que se tiene para el impuesto al hospedaje para 2021? Es todo. Gracias. Muchas gracias. Voy a iniciar en este orden. Sí creo que se omitió en la difusión cuando se dieron los reconocimientos a todos los que habían actuado en el tema de Delta. El sector hotelero participó muchísimo. A mí me consta, me tocó operar esa evacuación, me tocó crear los refugios y estar al tanto de hacia dónde iban. Y obviamente ese día también se abre automáticamente cuando hay un fenómeno de estos, abrimos nuestro guest locator, que es el que va identificando a dónde están los turistas. Lo hacemos en conjunto con todas las asociaciones. Así que tengo mucha claridad sobre todo lo que hicieron las empresas turísticas sobre las movilizaciones a refugio o a otros establecimientos. Nosotros en Centro de Convenciones le dimos cabida a muchos de estas empresas, porque a veces por la cantidad también de los turistas que hay que movilizar, los refugios a veces son insuficientes y más aún porque estábamos en pandemia. Entonces, siempre habíamos pensado cuánto caben en un refugio, pero en este momento hay que pensar que caben mucho menos por el tema de la distancia. Efectivamente, sí, esto tendremos que subsanarlo. Creo que es un tema importante. Creo que también hay que pensar que dentro de las operaciones, dentro de la lógica de las operaciones, hay que considerar los temas de protección civil, que no son temas de turismo, sino de protección civil. Y uno de ellos es que cada hotel tiene que decidir cuál es su refugio. A ellos no se les impone que sea en una escuela o en otra. Incluso me gustó muchísimo que mucha hotelería de Chetumal se benefició, porque actuó como refugios de muchos hoteles del centro del estado que mandaron sus turistas a pernoctar acá. Eso es otra forma de refugio. Quien decide el refugio son las propias empresas y el costo de tener en buen estado ese refugio también es imputable a la propia empresa. Sería muy complicado tener ese costo asociado también hacia el gobierno para el estado de los refugios. En el caso de Holbox, por ejemplo, el refugio fue Valladolid y lo proveyó la Asociación de Hoteles de Valladolid con un precio increíble para que pudieran estar allí. Entonces, hay mucho que continuar. En lo que quisiera yo seguir avanzando en tema de refugios, diputado, es el tema de que bajo las condiciones de la constructiva actual, hay muy buenas posibilidades en que los propios hoteles dentro de sus centros de convenciones puedan establecer las instalaciones adecuadas y tener la certificación para tener su autorrefugio. En este momento pocos lo son. Hay que subsanar algunos requisitos de protección civil en algunos destinos que tienen una sola entrada y salida, pero me parece que en función de las empresas muy grandes, ellas están solicitando que en vez de tener que sacarlos y llevárselos a pernoctar a una escuela sin aire acondicionado, que los dejan tenerlos en sus autorrefugios y que sean verificados por la dependencia que sea necesario. En este caso es protección civil. Y me parece que puede ser una muy buena opción y que las empresas lo están solicitando, especialmente la parte continental de Isla Mujeres y la Riviera Maya. Me parece muy buen tema que usted ha planteado y me parece que es correcto lo que ellos solicitan. Habrá que continuar avanzando sobre a quién le corresponde cubrir los pagos de una evacuación. En el caso del Consejo de Promoción Turística, sí, está dentro de las competencias. De hecho, la decisión de unificar los fideicomisos de promoción que existían en uno solo y está bajo la tutela, digamos, en el gobierno del Estado, crear una dirección que se haga cargo de este tema de promoción, porque los fideicomisos tienen una forma de administrar diferentes los recursos que no son como nosotros con los presupuestos, pero que además involucran a un consejo que toma las decisiones, que es una unión de muchos empresarios, de líderes, de sector, que son quienes finalmente toman las decisiones sobre cómo se va a ejercer el presupuesto. El tema de las pautas no solamente es por número de pautas, sino sobre el tiempo y los medios en los que esa pauta está activa. Eso es lo que cuesta, o sea, lo que cuesta es el tiempo en el cual esta pauta ha estado y en qué medios ha estado. Y eso, si es una sola pauta, pero se mantiene muchísimo tiempo, seguramente va a ser la que modifique el término de lo que es costos. Yo lo que le ofrezco, diputado, es a entregarle un reporte financiero sobre cada una de las pautas y en dónde ha estado activa. Y eso, estimado con los valores de mercado de una pauta publicitaria cualquiera, que hagan establecer el comparativo de lo que realmente ha estado costando. Nos parece a nosotros que el total de recursos empeñado en las pautas o en el presupuesto completo es bastante más competitivo que cualquier otra estrategia, porque lo estamos haciendo con estas formas dentro de la propia secretaría y no contratando a ninguna empresa externa. Es decir, nos estamos ahorrando muchísimo dinero, al contrario de lo que se hacía o hacen en otros estados. Lo está haciendo directamente el personal. Y ha sido un excelente resultado y los números de los turistas hablan de ello. Pero le envío la información completa de cada una de las pautas. Y el siguiente tema, justo sobre el CPTQ, que es la deuda histórica, en realidad el Consejo de Promoción recibe recursos del Cefiplan. Es decir, quien autoriza el presupuesto, ustedes autorizan ese recurso, y son recursos que provienen de origen del impuesto al hospedaje, pero que ingresan como un impuesto, no es un derecho, es decir, no es un recurso asignado para promoción, sino es un impuesto que entra al Estado y el Estado toma una partida de ese impuesto para la promoción turística. Me parece que ese es un tema de Cefiplan. ¿Cuánto fue el monto completo de este 2019? No lo sé. Del 2018 hicimos esa presentación pública, fueron 1.300 millones, 18, habría que preguntarle a la secretaria Joanet del 2019 cuánto fue el total y cuánto de ese fue el presupuesto entregado al Consejo de Promoción Turística y cuánto está convirtiéndose en deuda. A nosotros también nos preocupa muchísimo, sabemos que es una situación muy compleja la del Estado, pero también tenemos la presión de muchos proveedores que no han recibido sus pagos de este periodo y de los periodos también anteriores y que creemos que es un tema que seriamente tiene que resolverse porque compromete la credibilidad de la propia estrategia de promoción de nuestro Estado. En eso coincido mucho con usted y debo decirle al final, la contención la llevo yo. La contención de crisis es un ejercicio que hacemos, yo lo dirijo, también asiste el género Flota. Tenemos un representante para el tema en Estados Unidos que atiende todos los temas en Norteamérica. Cuando la crisis afecta, desde el 16 estamos haciendo contención en Norteamérica, alcohol adulterado, fake news mediático, etc. Y tenemos ciertos indicadores, esa es una estrategia que está, es muy de muy buen nivel, y tenemos indicadores de en qué momento nosotros salir. Y estos indicadores son las salidas a prensa internacional. Y eso decide en qué momento salimos. De lo contrario, puede ser que nos adelantemos y en lugar de contener una nota, lo que hagamos sea elevarla. ¿Y qué ha pasado en otras ocasiones? Nosotros tenemos esta decisión, 52 notas, o sea, acumuladas, nos amerita que nosotros estemos, no significa que no metamos un comunicado antes, porque los comunicados van a intermediarios de viaje. Nosotros tenemos tres vías. Entonces, el número de salidas en prensa internacional, el contacto con los intermediarios de viaje, es automático. Si empiezan las mayoristas de viaje a inquietarse, en ese momento tenemos que hacer un statement directamente explicando qué fue lo que sucedió. Lo que tardó en este proceso es que no se sabía exactamente qué sucedió. Sabemos que tenemos una situación que no es turística y no podíamos atraerla hacia el turismo. Tenga la confianza, diputado, que la estrategia, y además es muy visible, conocido por toda la manera como Quintana Roo, ha podido manejar la contención de crisis por encima de cual tema. También me llamaron los hoteleros pidiendo que ya era tarde, que teníamos que entrar a la contención, pero no se entra en la contención por miedo. Se entra con mucha inteligencia, sabiendo que en el momento que hacemos la contención es porque en el momento se necesita. No tuvimos pérdida aún y usted tiene toda la razón que se acumula. Es decir, es una información que sigue en las redes sociales. Pero en este momento ninguna mayorista de viajes, ninguna línea aérea, ningún tour operador, ni nacional ni internacional, ha estado en riesgo de perder ese mercado o ese vuelo, etcétera, por esta condición. Y siempre, y a partir de las siguientes marchas, lo marcamos como que es un tema que no debe ser atraído a turismo. Es un tema que debe resolverse. Justicia, protección, el tema de la mujer, son temas que no son temas turísticos, pero son temas ciudadanos y si nos importan. Pero no debemos atraerlos hacia una causa turística donde quizá, si los atraemos, nos hace más daño. El tema de contención tiene una estrategia muy sólida, diputado, pierda cuidado, sepa que está en muy buenas manos el tema, lo hemos demostrado. Llegamos el 16 en un estado que era susceptible a que cualquier nota que saliera en un medio automáticamente afectaba una alerta de viajes y si lo ven en este momento, seguimos en el nivel 2. Dos veces al año presentamos en Departamento de Estado para que no se afecte una alerta de viajes por lo que salga o lo que se diga. No, son los hechos reales los que deben definir y los hechos reales del expediente, el expediente de fiscalía, lo que pasó, seguridad, todos los elementos en la mesa y con ello abono un poco en el tema de seguridad que se mencionaba hace un rato. Somos muy cuidadosos pero también muy responsables de que esta actividad turística esté basada siempre en el componente de la verdad y con ello seguiremos siempre avanzando. Pero en este punto sí. Termino diciéndole, diputado, que tenemos tres herramientas para la contención. Tenemos un social listening que se hace diario. Cuando tenemos un problema se hace diario, se mide diario. El segundo es el monitoreo de medios al que me refiero y el tercero es el contacto con intermediarios. En el social listening no marcó más que discusión interna. Es un problema social, no es un problema turístico. Nos ha pasado muchas veces. Es un problema que gira dentro de la propia comunidad y nos hace crearnos ciertos temores pero no es un problema que potencialmente esté sujeto a afectar la actividad turística como flujo de actividad turística. Con esto no sé si le contesté, diputado, pero estaré pendiente para enviarle la información de las pautas mencionadas. Gracias. Gracias. Gracias.